...el pronóstico para ya el resto de esa semana. Falta poquito para el fin de semana, Jackie, adelante. Ay, Pamela y Michelle, se me antoja un crucero, qué rico, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar y hay que hacer otras cosas, y bueno, así que... Alma, el tiempo buena, cara, señores, es lo que vamos a tener que hacer en el día de hoy, al menos nuestros hermanos en Chicago, San Luis. Aquí les he preparado el satélite radar para que usted vea la magnitud de estas descargas eléctricas, señores. Están a la orden del día, así que por aquí la situación bastante peligrosa. Tenemos avisos y alertas también desde Miami hasta Orlando. Por aquí mucha inestabilidad. Hablando de inestabilidad, todavía sí se siente frío. No es culpa mía, es culpa de la madre naturaleza, señores. Estaríamos hablando de 5 a 10 grados por debajo de lo normal, así que bueno, la madre naturaleza como que todavía quiere empujar ese frío. Todo lo contrario, en la costa oeste, para nuestros hermanos, especialmente en Phoenix, Arizona, a pesar que Los Ángeles, San Francisco, con condiciones mucho más estables, temperaturas mucho más frescas, pues no es el caso en Tucson. Nuevamente se van a sentir las temperaturas como si estuvieran en los tres dígitos. La misma situación para ustedes sobre Las Vegas, Fresno, hasta el lunes con temperaturas en los 90 grados. Ahora bien, las mínimas esta noche, tremendo contraste. Mientras Houston está con 66 grados, todavía en el norte del país. Ustedes en Chicago, con temperaturas en el rango de los 40 grados. Pero por aquí tenemos, señores, pues un regalito por parte de la madre naturaleza. Esta noche pueden disfrutar de una lluvia de estrellas. Así que va a ser cortesía del cometa Halley. Yo creo que, pues un regalito, ¿no?, para las personas que tienen condiciones despejadas. Y estaba hablando con el meteorólogo, nuestro experto Eduardo Rodríguez, y me dice, Jackie, si les molesta la luna, que se pongan de espalda, pero que disfruten su espectáculo y su lluvia de estrellas. Así que yo espero hacerla, espero que ustedes también me escriben en mis redes sociales y me dejan saber qué tal las pudieron disfrutar. Arroba Official Jackie G. Es todo de mi parte, señores. Nos vemos mañana ya, afortunadamente, viernes social. Paso contigo, Michelle. Yo sé que es tu día favorito, mi querida Jackie. Muchas gracias.